Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logró la captura en Florencia de Juan Camilo Correa Ramírez de 26 años de edad y la recuperación de una motocicleta en la calle 50 del municipio de Puerto Berrío. Al capturado se le halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, un proveedor con seis cartuchos calibre 7.65 y dos placas de motocicleta y un celular. Estos elementos fueron incautados, de igual forma se logró la recuperación de una motocicleta la cual había sido hurtada minutos antes en el sector conocido como Mieles y Mieles. El capturado, los elementos incautados y la motocicleta recuperada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a brindar cualquier tipo de información de hechos delictivos o que ponga en riesgo su seguridad a través de la línea 1, 2 y 3. Pedro Fernando Bonilla Pérez, comandante del Departamento de Policía, entrega esa información. En el municipio de Puerto Berrío, con nuestras unidades del Modelo Nacional de la Fiscalía Comunitaria por Cuadrantes, se logra la captura en flagrancia de un hombre que momentos antes había hurtado una motocicleta. De la misma manera, en el registro que se realiza, se le incauta un arma de fuego tipo pistola CZ, de la misma manera otros elementos como son placas, un celular incautado. Este sujeto y los elementos recuperados es puesto a disposición de autoridad competente, lo cual se le adicta medidas de aseguramiento. Invitamos a toda la ciudadanía, tanto de Puerto Berrío como de todo el mandalero medio a que denuncie estos hechos a la línea 1, 2, 3 o a la SIGIN con el ánimo de poder realizar esas capturas de los actores criminales.